Más de un saludo de parte de todos los chicos de Gabú, a los de Cataracta que hoy están cumpliendo 4 años, felicitaciones. Hola, buenos días, Kelly, la tienda Bien Tejidos dice a vos y a todas las personas que trabajan en este medio tan útil para nuestra sociedad, un feliz cumpleaños y los mejores deseos Un saludo a la voz de Cataracta, acá de la Quinceanueña, felicitándole por el semisal. De parte de los periantes le queremos saludar a la voz de Cataracta, a todos los que trabajan por el hermoso esfuerzo que hacen cada día, y de parte de la feira queremos saludar por los 4 años que están cumpliendo. Bueno, quiero saludar a la voz de Cataracta en su cumpleaños, en nombre de su directora, la señora Kelly Ferreira y sus gestores, el doctor Hugo López, a ser extensivo el saludo para todos sus empleados. La voz de Cataracta es muy feliz cumpleaños y que estos 4 años se multipliquen por muchos más. Es el deseo del Colegio Latinoamericano y del personal de Bilingüe que funciona en el turno tarde precisamente de este colegio. Muchas gracias. Bueno, en este plato aniversario que deseamos, lo más grande, lo más lindo, lo más hermoso de la vida, todo es una hermosa, de verdad, un beso grande y que pases muy bien. Felicidades, 100 puntos. Muchas gracias. Bueno, desde acá, Raigo Azul, te deseamos a la voz de Cataracta, a la gente de la voz, muchas felicidades en estos 4 años y que cumplan muchos más y que sigan como hasta ahora. Felicidades. Ay, qué emoción. No, Raigo, muchas felicidades para Kelly, para Hugo, para toda la gente que hace la voz de Cataratas, yo personalmente sé que es muy difícil llevar adelante un diario digital, sobre todo con esta magnitud que tiene la voz de Cataratas, es el diario digital que más lee Puerto Uguazú y es muy difícil mantener informada y compromisos a la gente todo el tiempo. Felicidades por eso, porque la verdad que se labura mucho atrás de lo que es la información y, bueno, le dan la posibilidad a toda la gente de Puerto Uguazú y toda la gente del mundo, que puede entrar a www.lavosdecataratas.com y esté informada al instante con todo lo que pasa. Así que, felicitaciones para Kelly, para Hugo, para toda la gente que hace la voz de Cataratas y, sobre todo, quiero destacar la calidez humana que hay detrás de esta página de internet, porque además de brindar información, es una página y son personas muy solidarias con lo que es la comunidad. Así que, un beso grande para Kelly, para Hugo y feliz cuatro años. ¡Feliz cumbre de la voz de Cataratas! ¡Feliz cumbre de la voz de Cataratas! ¡Feliz cumbre de la voz de Cataratas! Bueno, un beso grande a Kelly, de parte de Patricia, felicitaciones, un lindo equipo. ¡Feliz cumbre de la voz de Cataratas! ¡Feliz cumbre de la voz de Cataratas! Feliz cumpleaños para tu hijo digital, que es la voz de Catarata, que ya tiene 4 años y que de alguna manera es fuente de información de todos los medios, tanto radiales, televisivos también. Bueno, que acude en tu página para volver a informar, la cual yo también lo conozco que me incluye. Así que bueno, feliz 4 años para vos, para Hugo, que no lo conozco, pero bueno, estar con vos a la tuya seguro que es una buena persona. Así que bueno, feliz 4 años y que sigamos brindando todos los años para que la voz de Catarata vaya creciendo bien. La comunidad educativa de la Escuela 462, donde este padre y alumno, envían cariñosamente un saludo a la voz de Catarata, 4 años. Que venga siempre a golpearnos la ventana, yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de ti, mirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera, y no te quedes a esperar, no, 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 no. Como un río que camina hacia el mar.